En esta ocasión, en este video, nos vamos a dedicar exclusivamente a una parte del análisis dimensional que consiste en el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? También conocido como el principio de Fourier, nos dice que es un principio de buena formación de las expresiones que relacionan las magnitudes físicas. Básicamente viene a ser un principio físico que nos dice que sólo es posible sumar o restar entre sí magnitudes físicas de la misma naturaleza. Por ejemplo, si escribimos acá R, R va a ser igual a los términos de A más B y más C, entonces yo esta expresión lo puedo dimensionar de esta manera. Es decir, dimensiono a R igual, dimensiono al término A, también al otro término, que en este caso viene a ser B, y finalmente dimensionamos a C. Si yo escribo con un corchete significa que estoy dimensionando. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que si R, por ejemplo, está dado en newtons, A debe estar dado en newtons, B debe estar dado en newtons y C también debe estar dado en newtons. En ningún momento o en ningún caso podría ser la combinación, por ejemplo, de algunas unidades. Todos ellas deben tener las mismas unidades, es decir, deben tener las mismas dimensiones. Ahora, eso ocurre siempre y cuando estas expresiones son homogéneas. Básicamente se les conoce de esa manera. Ahora, los puedo ir separando cada uno de estos términos, ya que estos tienen las mismas dimensiones de esta forma. Es decir, R lo puedo igualar solamente a la dimensión de A. Esto ocurre porque son homogéneas. También con el que sigue, R va a ser igual a las dimensiones de B, exclusivamente. Y finalmente, con el último término, este mismo R va a tener las mismas dimensiones del último término que en este caso viene a ser C. Esto lo podemos contrastar con un ejemplo que a continuación voy a poner con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, la ecuación de la posición de un móvil en un movimiento rectilíneo uniformemente variado está dado de la siguiente forma. X es igual a X0 más V0 por T y más 1 medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Fíjense que esta de acá es la posición inicial del móvil que tiene las mismas unidades y las dimensiones que esta expresión. En esta de acá tenemos que demostrar que tiene las mismas dimensiones que esta expresión de acá y en esta expresión también hay que demostrar que tiene las mismas dimensiones. Para desarrollar ese caso tenemos que utilizar la teoría, la teoría del principio de la homogeneidad que dice que podemos expresarlo de esta manera. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Dimensionamos a X que es la posición, dicho sea de paso de la posición final del móvil o también llamado en algunos casos como distancia. Tenemos a la posición inicial o distancia inicial más este V0 es la velocidad inicial del móvil cuando parte en algún instante dado y más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Todo eso lo encerramos en un corchete y hemos hecho este primer caso. Pero también lo podemos expresarlo de esta forma. Entonces a continuación lo que voy a hacer es expresarlo de esta forma y después ir demostrando que todos deben tener la misma dimensión que esta expresión de acá. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Fíjese entonces. Separamos primero a X solo. X vendría a ser igual a X sub 0. En forma paralela separo también el siguiente. El mismo X lo puedo escribir de esta forma. A V sub 0 o V sub 0 por T. Y finalmente este X de acá con la última expresión que viene a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, todas estas expresiones que acabamos de escribir, entonces finalmente tenemos que demostrar que tienen las mismas dimensiones que esta de acá. Empezamos entonces. La dimensión de X para el primer caso, vamos a observar que X va a ser igual. Fíjese que este es X sub 0 y cuya unidad está dado en metros, entonces su dimensión viene a ser una L mayúscula. Significa entonces que también de esta expresión tenemos que encontrar esta misma unidad para demostrar que son homogéneas, de acuerdo a esta expresión. Entonces hacemos lo siguiente. X también. Observe, no pierda de vista. Va a ser igual. Acá dimensiono a cada término, es decir, velocidad inicial, y lo multiplicamos por el tiempo. Vean si algunos videos donde hemos demostrado que las dimensiones de la velocidad están dado de la siguiente forma. Es igual a L por T a la menos 1, ya que L por T a la menos 1 viene a ser la dimensión de la velocidad. Y todavía no faltaría por este tiempo y lo multiplicamos por T. El exponente menos 1 y un exponente 1 simplemente se simplifican y finalmente esto se va con este término de acá y finalmente nos sale que es igual a L. Eso quiere decir que ya acabamos de demostrar que esta expresión de acá y esta expresión de acá son homogéneas. Nos faltaría el último caso. Observe bien también en este último caso. Esto va a ser igual a X y esto es igual, dimensionamos a cada uno de los términos, un medio de la aceleración y el tiempo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Las dimensiones de un número siempre viene a ser igual a 1. El de la aceleración sabemos que es la velocidad entre el tiempo, pero la velocidad es L por T a la menos 1. Entonces sería L por T a la menos 2. Esto puede observar ya en algunos videos que hemos desarrollado, así que tranquilamente puede saber ya el término. Y multiplicamos por tiempo elevado al cuadrado, es decir T elevado al cuadrado positivo. Igual usted observa que aquí hay un T a la menos 2 y un T positivo y el otro negativo. Se van a simplificar de esta forma y nos quedaría solamente esta expresión multiplicado por 1. Pero 1 no hay ningún inconveniente, entonces sería igual a L. Estamos demostrando entonces que esas ecuaciones son homogéneas porque tienen la misma dimensión.